¿Qué es la planta en su estado natural? ¿Qué es la planta en su estado natural? Yo soy adulta y considero que el seguir aprendiendo de las plantas y de otras cosas nos va a ayudar a curar en verdad a las personas sin que se dañen o que tengan otras enfermedades. Yo también los exhorto, los invito a que se den esta oportunidad de aprender de las plantas, de que las investiguen, en que ustedes mismos las usen y vean lo excelente de las plantas. Además, también compartirlas con las personas, con su familia y puedan tener la confianza que las plantas curan en verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!